¿Qué tal amigos? Bienvenidos al espacio de todos los deportes, Fuerza Deportiva Extreme. Les recuerdo que este programa lo pueden ver en el portal de noticias Ecuador en directo. Aquí empezamos. El equipo ecuatoriano de patinaje de velocidad logró tres medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce en la Copa Americana de la disciplina que se desarrolló en Miami, Florida, del 22 al 24 de enero. Ecuador destacó en el certamen, ya que los cinco deportistas que conformaron la delegación alcanzaron al menos una presea. Lo más destacado se dio en la prueba de 2.000 metros eliminación, en la que tres tricolores se llevaron el podio. Renato Campana ganó el oro, Rodrigo Matute plata y el bronce para Jorge J. Bolaños. El campeón mundial Bolaños además se alzó con la presea de oro en los 1.000 metros sprint y plata en la prueba combinada. Rodrigo Matute sumó oro en la prueba combinada y Giancarlo Franco se llevó bronce en los 500 batería y plata en los 300 CRI juvenil. De su parte, en Maclar alcanzó la presea de plata en los 2.000 metros eliminación. El equipo estuvo dirigido por el entrenador Juan David González. Felicitaciones a los atletas que dejaron en alto el nombre del Ecuador. Por otro lado, la Federación Deportiva del Guayas premió a los deportistas más destacados de la provincia durante el 2015. Veamos. En una velada que contó con la presencia de varias personalidades del deporte nacional, como el ministro del Deporte Javier Enderica, el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano Augusto Morán y Pierina Correa, presidenta de la Federación Deportiva del Guayas, esta entidad porteña galardonó a sus mejores deportistas del año 2015. No solamente en Panamericanos, tenemos campeones mundiales, vicecampeones mundiales y esa es una pequeña muestra de todo lo que se puede hacer. El talento está, no solamente en Guayas, no solamente en Guayaquil, en los cantones. Ahora se trabaja también con los cantones y ya los cantones están aportando chicos a la selección provincial. Fede Guayas otorgó varios reconocimientos al esfuerzo y dedicación de los atletas que destacaron en diversas disciplinas deportivas. Entre ellos a Eunice Galvez de tenis de mesa, Mía Fren de canotaje y Mario Vinuesa de tiro olímpico. Sí, en realidad estoy muy agradecida porque nos tomaron en cuenta y esta preparación estaba muy linda, me parece algo muy bien para seguir motivando a los deportistas y alentándolos a seguir dando más éxitos a la provincia. Los mayores galardones regayeron en Angia Beño, medalla de plata en canotaje en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, Maribel Caicedo campeona mundial en 100 metros con vallas y Renato Campana, vicecampeón mundial juvenil en patinaje de velocidad. En el evento además estuvieron los clasificados a los Juegos Olímpicos de Río 2016, la deportista de tiro olímpico Marina Pérez y César de Césare en canotaje. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Se cumplió el noveno aniversario de la Asociación Filatélica Olímpica y Deportiva del Ecuador. Varias personalidades del deporte nacional estuvieron presentes en esta velada. El Museo Presley Norton de Guayaquil fue el escenario de la sesión solemne por el noveno aniversario de la Asociación Filatélica Olímpica y Deportiva del Ecuador, AFODE. El acto contó con la presencia del directorio de AFODE encabezado por su titular Eduardo Álvarez, así como la de personalidades del país. A la cita se sumaron los alumnos que han destacado durante el 2015 en los certámenes educativos organizados por AFODE, como los estudiantes del Colegio Fiscal Réplica Aguirre Abad, Freddy Elislandazuri, y Diana Hood. Tengo cierta afición con las estantillas. Al ver el sello, mis ojos brillan como destellos de lucescillas. Adornas con tus colores un centenar de medallón que guarda cada postal de mi nación. Es muy grande mi colección, de la historia mi inspiración. Esto se debe al coleccionista francés, George Herpin, quien expuso en la revista The Collection Eur, y luchó para que esta afición lleve tal nombre. Mas sin embargo, hubo un personaje que por su tremenda recopilación, se dio a conocer como el más grande coleccionista de toda la historia. Este fue Felipe Ferrari, a quien se le expropió cobardemente su colección. Además del campeón intercolegial de Filatelia, Andrés Jaramillo, alumno de la unidad educativa Fede Guayas. Ellos rindieron homenaje a la Filatelia y al Olimpismo a través de emotivas exaltaciones. Pierre Pubertal, amante de la pedagogía, su principal pasión, pero se interesó prontamente después por el deporte y la educación de la juventud. Por este motivo, llegó a crear el Comité Olímpico Internacional el 23 de junio de 1894. Afode entregó algunos reconocimientos a destacadas personalidades por su apoyo incondicional a la cultura y educación, mientras que la unidad educativa Fede Guayas dio una placa a la asociación filatélica. Ecuador irá por primera vez en su historia con equipo completo en maratón a unos Juegos Olímpicos. Lo que aún puede variar son los deportistas, que conformarán los tríos masculino y femenino. Veamos los detalles de la participación de los atletas en la Maratón de Houston, Estados Unidos. Un grupo de atletas ecuatorianos participó en la Maratón de Houston, Estados Unidos, en busca de ratificar o conseguir la marca que los lleve a Río 2016. El equipo masculino se mantiene con Bayron Piedra, Miguel Almachi y Segundo Jami. Sí, bueno, iniciamos el año, se puede decir, con pie derecho, hicimos una marca de hora con cuatro minutos, realmente nos fuimos siguiendo la planificación, no subimos los volúmenes ni los porcentajes, entonces es una muy buena referencia para el maratón en el mes de abril. Creo que las cosas salieron a la mayoría de los chicos y eso fue muy positivo para nosotros como país. Sin embargo, en el grupo femenino tuvo una variación. La tungurahuense Silvia Paredes, de 32 años, cronometró dos horas, 42 minutos y dos segundos y pasó a ocupar la segunda plaza del grupo de clasificadas, que lidera Rosalba Chacha y cierra a María Elena Calle, dejando fuera a Ángela Brito, quien también ha impuesto marca para Río. Es que a la cita olímpica solo irán los atletas que tengan los mejores tiempos. Bueno, es verdad, una competencia demasiado fuerte, muy dura, el frío estaba demasiado fuerte. La segunda parte del recorrido, sentí un recorrido muy fuerte al final, pero bueno, luchamos muy duro con la otra chica que es de Ecuador, María Elena Calle, nos ayudamos al final y lo logramos poner. Bueno, yo, mi nueva marca, porque en realidad yo tenía 2.49, bajé hace ocho minutos, que es mi marca personal de 2.4202. La pelea por los cupos sigue abierta hasta abril, según los criterios de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, por lo que va a estar expectante hasta que se conozca quiénes serán los representantes oficiales en el certamen. La ecuatoriana Rosalba Chacha señaló que hasta agosto no correrá más maratones y solo se preparará para enfrentar de la mejor manera sus segundos Juegos Olímpicos. Ella tiene hasta ahora el mejor tiempo del grupo, que son 2 horas 35 minutos con 29 segundos. Sí, fue parte de la preparación que nosotros ya iniciamos para agosto. Fue una competencia, un entrenamiento fuerte para empezar ya desde ahí. Por el momento, ya este año hemos decidido ya no correr maratones hasta estar lista para los Juegos Olímpicos y así prepararnos mejor. Bueno, Río de Janeiro es una parte que va a estar bastante caluroso. Vamos a tratar de correr bastante bien porque diríamos que bajar la marca no es tan bueno porque, como lo digo, es bastante caluroso. Es que vamos a hacer las cosas bien. María Elena Calle, quien vive en Estados Unidos, mejoró su registro en Houston con 2 horas 42 minutos y 16 segundos y se mantiene como tercera del grupo clasificado a Río. Mientras que Ángel Abrito quedó en cuarto lugar con su crono de 2 horas 43 minutos con 22 segundos impuesto en la Maratón de Berlín en el 2015. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Para ganar una competencia hay que sudar y sufrir. Vive la adrenalina de todos los deportes. Aquí, en Fuerza Deportiva Extreme. Todos los deportes en un solo programa. Fuerza Deportiva Extreme. Gracias por acompañarnos en Fuerza Deportiva Extreme. Recuerdo seguirnos por las redes sociales que aparecen en sus pantallas y por el portal de noticias Ecuador en directo. Triatletas ecuatorianos tuvieron excelente participación en Copa Panamericana y Sudamericana Junior efectuado en Argentina. La delegación ecuatoriana de triatlón arribó al país tras obtener una excelente participación en la Copa Panamericana y el Sudamericano Junior en Argentina. El tricolor Armando Matute alcanzó el vicecampeonato sub-23 de la Copa Panamericana de Triatlón Itu que se disputó en Entre Ríos, La Paz, del país gaucho. Matute cronometró una hora, 58 minutos y 20 segundos de la prueba y alcanzó el segundo lugar en la categoría sub-23 por debajo del argentino Flavio Morandini. En la tabla general élite, Matute alcanzó el noveno lugar. Sinceramente fue una carrera muy dura, tuve unos cuantos problemas pero no me impidieron dejar de competir y bueno me quedé con un noveno puesto en la general y segundo lugar en la categoría de sub-23. Yo siempre le dedico la carrera a Dios porque es el que me da las fuerzas para hacer lo que yo hago. En la misma sede además se desarrolló el Campeonato Sudamericano Junior Clasificatorio para el Panamericano Juvenil. Allí el tricolor Miguel Ángel Rodríguez se llevó la medalla de bronce al terminar tercero con un tiempo de una hora, un minuto con 29 segundos. Una carrera en un ambiente muy caluroso a 40 grados, bueno la carrera estuvo muy fuerte, tuve una fuga desde la natación hasta el pedetrismo con tres chicos de Venezuela, de Brasil y de Chile y bueno, logramos romper el grupo de 50 triatletas. Bueno nosotros muy contentos, es la primera participación oficial con resultados muy buenos, fuimos con cinco juniors y dos elite. Los juniors hicieron un excelente papel, cuatro de ellos clasificados para los Panamericanos en Estados Unidos, West Desmond en Iowa, Estados Unidos. También pues se ganó una medalla de bronce con Miguel Rodríguez, lo cual fue muy meritorio. Rodríguez obtuvo el boleto para el Panamericano al igual que sus compatriotas Francisco Flores y las damas Paula Jara e Isabel Berresueta. Tricolores con excelente participación en los dos eventos internacionales. Pues la participación en el evento yo creo que fue excelente para las condiciones con las que iba a competir, ya que tuve prácticamente dos semanas de entrenamiento previa a la competencia, ya que yo ya me había retirado del triatlón. Pero la verdad un quinto puesto en un sudamericano con ese poco entrenamiento creo que es bastante, me sentí bastante bien, especialmente en la parte de carrera que es ya la parte final. Además se conoció que el guayaquileño Armando Matute pasa a ser miembro del team de la Unión Internacional de Triatlón en la categoría sub-23 con proyección a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lo que consiste en que tendrá el apoyo de la Federación Internacional para el nuevo ciclo olímpico y estará como invitado en carreras de Europa y Asia. ¡Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme! Bueno, gracias y un saludo para Fuerza Deportiva Extreme. Un saludo para todos los que ven el programa de Fuerza Deportiva Extreme. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán Núquez, se reunió con Mauricio Córdoba, Coordinador de Deportes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, para analizar proyectos deportivos y académicos entre ambas instituciones. Una alianza para el beneficio de los ecuatorianos en el aspecto académico-deportivo es uno de los proyectos que busca llevar a cabo el Comité Olímpico Ecuatoriano, tras una reunión entre sus autoridades y Mauricio Córdoba, quien fue deportista de tenis de mesa y fútbol profesional. Además, viene recientemente a realizar una maestría en ciencias, estudios del deporte y gerencia deportiva en la Universidad Alemana del Deporte, un programa de estudio académico que hasta ahora no existe en Ecuador. Quiero consolidar el deporte como un eje transversal en la formación de nuestros estudiantes, por el momento en la parte más recreativa, pero en el futuro sí queremos que eso esté ya como inmerso en la malla curricular de los chicos. Y más adelante también queremos explorar la parte académica, como decía hace un momento, el país tiene una carencia en este momento de una oferta académica en cuanto a pregado, posgrado y cursos de especialización. Entonces, de poco queremos también ir proyectando a la universidad en este campo. Durante su estancia fuera del país, Córdoba además tuvo la oportunidad de estar en España, donde se vinculó el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona y a la Federación Internacional de Tenis en Valencia. Pero regresó al país con el compromiso de utilizar el deporte para transmitir valores y educación. Tengo una misión, un reto un poco grande con el país, de hecho fue lo que me empujó a regresar luego de mi estancia en Europa, y es consolidar el movimiento de deporte para el desarrollo. Es una nueva cruzada en la cual se está utilizando al deporte como un vehículo para generar cambios más bien sociales o educativos. Entonces, digo esto para conectar un poco con cuál sería mi misión, mi compromiso con el Comité Olímpico. Entre esos proyectos está el aval del curso de gestión de las organizaciones deportivas olímpicas, que viene realizando con excelentes resultados, la Academia Olímpica del COE, que preside Carlos Manzur. De antemano, el mayor de los éxitos. David Morales, Fuerza Deportiva Extreme Luego de participar en el Grand Prix de La Habana, Cuba, los judokas ecuatorianos Estefanía García y Freddy Figueroa sumaron importantes puntos para el ranking rumbo a sus aspiraciones para conseguir el cupo a los Juegos Olímpicos Río 2016. García terminó en la quinta posición de la categoría 63 kilogramos, tras caer en la pelea por el bronce ante la sueca Mia Hermanson. De su parte, Freddy Figueroa terminó séptimo en la división más 100 kilogramos, luego de ganar dos peleas ante el Medi Malki de Marruecos y Temulén Batulga, de Mongolia. Tras la competencia, García se acreditó 60 puntos para el ranking, mientras que Figueroa sumó 50. El Grand Prix de La Habana reunió a 418 judokas de primer nivel pertenecientes a 60 países del mundo. Para clasificar a los Juegos Olímpicos Río 2016, los varones deben estar entre los 23 mejores del mundo y las damas entre las 13 mejores. La delegación la completan Diana Cobos, Lenin Preciado y Vanessa Chalá. Y en otro tema, en el Comité Olímpico Ecuatoriano, se reunieron representantes de esta institución con la rectora del Colegio de Réplica, Aguirre Abac, como parte de la reactivación del programa Soy Olímpico. ¿De qué se trata este proyecto? En la siguiente nota, lo sabremos. Representantes del Comité Olímpico Ecuatoriano, encabezado por su presidente Augusto Morán Núquez, y la rectora del Colegio Réplica, Aguirre Abad, Mónica Moreira, se reunieron en las instalaciones del COE como parte de la reactivación del programa Soy Olímpico. La iniciativa es impulsada por el COE con el objetivo de estimular la importancia del deporte para el desarrollo de la juventud, difundiendo los valores y principios olímpicos. En este 2016, la entidad trabajará el programa en conjunto con las unidades educativas de la zona. Bueno, la idea es masificar el trabajo que realiza el Comité Olímpico a través del acercamiento con las diferentes instituciones educativas de la zona, del país. Para Moreira, es muy importante que los estudiantes conozcan los valores olímpicos y practiquen alguna disciplina deportiva. A mí me parece muy importante porque en el Ecuador se practican una diversidad de deportes que a veces los chicos no tienen contactos con ese tipo de disciplinas. Es muy importante promoverlas para que de esta manera ellos sepan que hay organismos a los que ellos pueden acudir, como las diferentes federaciones. La reactivación del programa Soy Olímpico está prevista para el próximo miércoles 20 de enero en las instalaciones del Colegio Réplica Aguirre Abad. ¡Suscríbete al canal! La Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, FEDERE, se adjudicó el título de campeón superior en el fútbol de los vigésimos Juegos Interfacultades de la Universidad de Guayaquil, tras vencer en la final a la Facultad de Comunicación Social, FACSO. La cancha deportiva de FEDERE fue el escenario donde se definió el campeonato Interfacultades de la Universidad de Guayaquil, con un duelo esperado por muchos entre FACSO y FEDERE, ante un margen de público que alentó durante todos los minutos. Bueno, pues agradecerles a todos, sentimos el jugador número 12, siempre estuvo ahí latente, nos alentábamos, caíamos, nos levantábamos, es una enorme satisfacción escuchar, jugar y escuchar que te alientan, que griten FACSO, es increíble. Durante el duelo, las estrategias evidenciaron la gran entrega y preparación de ambos equipos. Aún así, los dos tiempos no fueron suficientes para definir el partido, por lo que fue necesario llevar el duelo a los penales, donde FEDERE, a base de experiencia y temple, se llevó la serie y por ende el campeonato. Sí, mira, yo creo que hacer deporte, como lo hace FEDERE y todas las facultades, es espectacular. Eso une a toda la universidad para hacer deporte y creo que ese es el objetivo, no importa quién haya quedado campeón, el objetivo es unir todas las facultades. Alfredo Recalde, decano de FEDERE, manifestó su alegría por el título conseguido. En esta ocasión, la universidad no contó con presupuesto para realizar estos 20 Juegos Interfacultades, de Estudiantes. Sin embargo, con la gran capacidad de apoyo de docentes, de autoridades, de la comisión intervendora, de nuestros propios estudiantes, pudimos sacar adelante este torneo que ha llegado a un feliz término y que el día de hoy fue una fiesta deportiva donde no importa quién haya ganado, lo que importa es que ganó el deporte universitario. Y aquí en más, se formará la selección de la Universidad de Guayaquil para los Juegos Interuniversitarios. Por lo pronto, ¡salud campeones! David Morales, Fuerza Deportivo Extreme Otra noticia positiva, la Organización Deportiva Suramericana, Ode Sur, oficializó al presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán Núquez, como miembro de la Comisión de Coordinación de la Entidad para los Segundos Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago 2017. Tenemos la plena seguridad de que la experiencia y compromiso contribuirá sobremanera para el éxito de esta iniciativa y desde ya agradecemos su participación e inestimable contribución para con el Movimiento Olímpico Suramericano, expresó Ode Sur al presidente del COE a través de una carta. Felicitaciones por esa designación al doctor Augusto Morán Núquez. Bien amables televidentes, de esta manera llegamos a la parte final del espacio de todos los deportes. Fuerza Deportivo Extreme. Con esto, nos vemos el próximo fin de semana por CN Plus, Canal 34 en Guayaquil y 35 en la capital de la República. Muchas gracias, buenos días.